El Partido Popular siempre ha interpuesto el interés general, el interés particular. Como todas las familias, a veces surgen desacuerdos en el Gobierno, pero el PP ha antepuesto el interés de la ciudad y el Partido Popular tiene una consigna, y es que la ciudad andara, se moviera y progresara. Esa es su obsesión y lo va a hacer desde el Gobierno o desde la oposición, siendo leal a una cosa, solo a una cosa, y no es el Partido Popular, es siendo leal a los linerenses. Y si eso lo tuviera el resto de partidos, otro gallo nos cantaría en esta historia. Veremos lo que ocurre, pero ya le digo que las acciones, tanto administrativas como judiciales, ya están iniciadas y que el Partido Popular llegará hasta el final. Para intentar parar con las armas que la democracia nos dé, esta moción de censura, que a todas luces, social y políticamente, es a todas luces innecesaria.